Vamos a pedir la renuncia de otro pueblo de Molina porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó, ya se le han pedido suficientes veces la renuncia y él continúa empecinado en que no va a renunciar y eso no puede ser. El pueblo de Guatemala se hastió y las cosas tienen que cambiar a partir de hoy.